Muy buenos días. Creo que la imagen es innecesaria de todo punto. Y no lo digo porque la señora ya tenga sus añitos, que los tiene. Que no tiene ni 30, ni 40, ni 50, ni 60. Ya como dice el otro, va casi, como digo yo, casi un siglo detrás de ella. ¿La señora Carmen Gaona tiene necesidad, y en Supervivientes tiene necesidad, de tener que enseñarnos las partes de la señora en cuestión? Pregunto. ¿Esa foto que yo les he puesto y que intenta ser lo más respetuosa posible, porque hay una colección variadita, merece la pena? ¿Creen que la audiencia se va a matar por ver eso? A mí me parece, y con todo respeto, insisto, me parece repulsivo. Me parece una falta de respeto. Miren, hay cosas que hay que dejarlas para la intimidad, señores. Y eso, insisto, es un insulto a ustedes, a la audiencia. Así que espero que haya también, como digo yo, un defensor del espectador que le calce una buena multa. Claro, dirán, bueno, no eres el horario protegido, estaría bueno. Pero aún así, señores, a mí me parece que creo que hay cosas que han de quedar, insisto, para la intimidad. Pero bueno, estos son nuestros amigos de Telecinco, nuestros amigos de Mediaset, nuestros amigos de Supervivientes y de Jorge Javier Vázquez, que es capaz de eso y de mucho más. Muy buenas noches, o mejor dicho, muy buenas noches. O sea que, como todavía son las cinco y pico, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves. Gracias.